Seguramente quieras saber más acerca de la app de Filetv Amazon, en el día de hoy te voy a estar compartiendo todo lo que podemos hacer. Hola, mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal. En el día de hoy les voy a traer algo que les va a ayudar, sobre todo a aquellas personas que se la han rotulando o no saben acerca de esta app, ya que la podemos usar desde nuestro móvil y al mismo tiempo usarlo normalmente como lo usamos con el mando. La verdad es que esto es algo que a mí me encantó desde la primera vez que la utilicé y es por eso que en el día de hoy os voy a estar explicando todo lo que tiene, las cosas que debe de tomar en cuenta a la hora de estar utilizando esta app. Lo primero de todo, esta app la encontráis en la Play Store, ponéis Filetv tal cual y una vez que os la descarguéis, va a ser esta de aquí, yo voy a entrar como normalmente solemos hacer a la hora de entrar a cualquier app y directamente cuando nosotros entremos nos va a estar apareciendo nuestro Filetv aquí. Ahora, tener en cuenta que vuestro Filetv tiene que estar conectado al mismo internet que tiene el móvil, porque puede pasar que tú tengas la tarifa puesta y veas que no está con el mismo internet, así que mucho cuidado con esto, que estén las dos cosas con el mismo internet. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, nada más entrar, nosotros vamos a estar viendo que aparece así como un tipo de mando, en este caso vamos a elegir nuestro Filetv que nos va a aparecer aquí abajito, puede tardar un poquito si es que acabas de encender el Filetv. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a estar viendo todo, todo lo que tiene el mando. Una vez hayamos encendido nuestra televisión, algo así se va a estar viendo y como podéis ver, podéis utilizar el mando utilizando todos los botones, los de la derecha, izquierda, arriba y abajo, así que ir probando. La verdad es que va súper, súper bien, va a estar muchísimo mejor que el mando que ya tenemos. Aquí arriba tenemos la opción de configuración, que si le damos clic nos va a llevar a las configuraciones del Filetv. En este caso, como podéis ver, aquí las tenemos todas. Aquí también podemos estar cambiando algunas de las configuraciones, si es que queremos cambiar algo. También si utilizamos todos los botones, la verdad es que va súper rápido y además el botón del medio es para darle al intro. En este caso, si queréis darle a algo. Ahora voy a darle otra vez a configuración y aquí tenemos la opción de suspensión, si es que en el caso que queremos apagar el móvil. Aquí tenemos la Alexa, así que queremos hablar directamente y no queremos escribir ni nada. Y por otro lado, como podéis ver, aquí tenemos otro botón que es donde van a aparecer todas las apps. Una vez que le demos clic y desde aquí podemos estar viendo todas las apps que hemos descargado. Yo le he dado clic a YouTube y nos va a llevar directamente a YouTube. En este caso, como podéis ver, va súper, súper rápido, que esto es algo que la verdad me gusta porque es una opción que tenemos a mano desde nuestro móvil. Por aquí ya estoy dentro de YouTube y en este caso voy a subir a la parte de arriba donde tengo el buscador y voy a darle aquí a este teclado que tengo aquí al ladito en la esquina para poder estar escribiendo todo. Una de las cosas que más facilita es a la hora de escribir cualquier cosa es muchísimo más rápido desde nuestro móvil que en el mando. Así que esto me gusta. En este caso he puesto de ejemplo mi canal. Como podéis ver, los botones van súper rápido. Voy a estar entrando aquí. Y así podéis ir probando poquito a poco cualquier cosa que queráis ver. Si queréis ver una peli, un vídeo, lo que sea, la verdad es que viene muy bien. Ahora voy a irme a inicio ya que tenemos este botón en la parte de abajito. Si le damos clic nos va a estar llevando a la parte principal, la pantalla principal que siempre nos aparece a la hora de encender la televisión. Y en este caso, como podéis ver, aquí estamos como normalmente lo haríamos. Vamos a irnos aquí que es hacia atrás este botón. Si en el caso que queremos volver hacia atrás. Y aquí tenemos el botón de inicio que es donde estamos ahora mismo. Y arriba hay como unos puntitos que si le damos clic se nos va a estar abriendo esta pestañita de aquí. Tenemos todos estos botones que podemos estar utilizando que es hacia adelante o hacia atrás. O en este caso, este botón que es para parar o seguir si es que estáis viendo una serie. Estos botones vienen súper bien, sobre todo a la hora de estar viendo un vídeo o una película. La verdad que viene muy bien. Y así podéis ir probando todos, todos los botones. La verdad que es muy fácil, no es nada complicado poderla utilizar. Además es una buena alternativa si en el caso que se te ha roto el mando y no encontrabas ninguna opción. Porque si se te rompe el mando, pues tienes que comprar otro en este caso. Pero desde la app podemos estar manejando todo y además nos va a facilitar a la hora de buscar cualquier cosa. Y bueno, espero de verdad que les haya ayudado. Os quería compartir esto porque es algo que a mí me ha sido muy muy útil estos últimos meses. Y quería compartirlo un poquito más de todo lo que tiene. Sobre todo porque es algo que normalmente nos preguntamos si tenemos algo más que podamos hacer. Sobre todo para facilitar utilizar FIDETV. Y bueno, recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo por aquí. Y nos vemos hasta el próximo vídeo.